La noche está esperando Si por la quinta vas pasando Es mi calino ella que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres La noche está esperando No hay caña dulce al que se esté quieto Y quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente No hay nadie que se quede casado Y en la caminata pa' gozar la cabalgata Y hostia amigo que viene de lejos Agarre pues la suya que se me vuelve pendejo Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña La gente está en la plaza El toro que es de casta Y yo me lo tomo con a mí Me lo paso con a mí Porque así me gusta a mí Yo me lo tomo con a mí Yo me lo tomo con a mí Me lo paso con a mí Porque así me gusta a mí Mi fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Mi fiesta Y rumba Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Música Esto es cuestión de bandejono Esto es cuestión de bandejono ¡Mi fiesta! y rompa, y rompa que en la Feria de la Acaña очifiesta, y rompa, y rompa que en la Feria de la Acaña y vier este y esta y rompa y rompa que en la Feria de la Acaña Esto es cuestión de pandejono Esto es cuestión de pandejono Esto es cuestión de pandejono Esto es cuestión de Si por la quinta vas pasando Es mi cali bella que vas atravesando Si por la tarde las palmeras Se mueven alegres La noche está esperando ¡Fiesta!